Hay un protocolo ya establecido el año pasado para este tipo de evento y bueno, ahora estamos haciendo algunos ajustes y hubieron algunos cambios y por lo tanto estamos con todas las instituciones involucradas tratando de acondicionar, digamos, y de que todos estemos enterados dónde va a funcionar cada una de ellas, ¿verdad? Materia de seguridad, de salud, está todo planificado. Sí, sí, ya salud tiene un plan de ambulancias, un plan de médicos, un plan de enfermeros y bueno, por allí lo demás, la seguridad interior y la salida de emergencia va a tener una marcación distinta, se han cambiado algunos accesos, los estacionamientos también, por otro lado el lugar de los stands también ha cambiado, pero digo, básicamente en lo que se refiere a seguridad, al protocolo de seguridad de prevención de incendios, perdón, de accidentes, es en eso que estamos haciendo el ajuste final, digamos. Protocolo que el año pasado dio sus resultados, digo, ¿no? Sí, sí, indudablemente, bueno, siempre están esos vaivenes de que a veces por allí la gente no entiende que en una salida de emergencia no puede haber vehículo, pero en fin, no, no, fue, digo, colaboró también la gente en ese sentido y bueno, este año estamos tratando de, con los cambios que el comité organizador consideró, estamos haciéndole esos ajustes necesarios.